Hola, hola familia emprendedora, ¿cómo están? Un gusto tenerlos aquí nuevamente en mi canal de YouTube. Te saluda Roberto Revanegra, consultor de importaciones y emprendedor digital. Si quieres alguien nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, déjame ese poderoso like que te da tu me ayuda y también puedes reclamar mis regalos que es mi ebook de importaciones y mi podcast en Spotify para que me escuches por ahí con contenido diverso al canal. Bien, el video de hoy te voy a estar hablando sobre qué es Alibaba y para qué sirve esta plataforma. Es una pregunta que siempre me hacen aquellos personas que se inician en el mundo de las informaciones. ¿Cuál es la mejor plataforma para ubicar a proveedores? ¿Para qué sirve Alibaba? ¿Cuál es la diferencia entre Alibaba y Aliexpress u otras plataformas? Todos esos temas los vamos a estar absorbiendo en el video de hoy. Así que sin más rodeo, empecemos. Bien, emprendedores, entonces vamos a resolver la primera consulta, pregunta que siempre me hacen. ¿Cuál es la diferencia entre Alibaba y Aliexpress? ¿Para qué sirve Alibaba? ¿Qué es Alibaba? ¿Es un fabricante? ¿Es un proveedor? ¿Es el nombre de una persona de ahí en China? No, Alibaba es una plataforma B2B, ¿ok? Y es la mayor plataforma B2B en el mundial que sirve para conectar importadores, empresarios de distintas partes del mundo con proveedores de China. Y no solo de China, sino actualmente puedes ubicar proveedores de distintas partes del mundo. Entonces Alibaba es una plataforma B2B en la cual te va a permitir a ti negociar, contactar, cotizar con distintos proveedores, fabricantes y traders para solicitar productos en medianas o en grandes cantidades, sobre todo para tu empresa, para tu negocio y para poder comercializarlo o revenderlo en tu país donde tú te encuentres. Esta es la principal función de Alibaba. Alibaba es una ventana de China hacia el mundo para que sus proveedores vengan a conocer sus productos. Entonces, lávate bien eso. Alibaba es una plataforma B2B para contactar a proveedores y hacer pedidos en medianas o grandes cantidades. Sobre todo es donde la mayoría de importadores inician con esa página para poder traer y comercializar productos. Mientras que Aliexpress es una plataforma B2C en la cual está orientada para hacer compras o consumos de uso personal. En Aliexpress no te van a vender los fabricantes o los proveedores, sino te van a estar vendiendo los revendedores, personas, empresas que hayan comprado a su vez a los fabricantes. Entonces, Aliexpress tendría que ser una especie de Amazon, un mercado libre, lineo. Entonces, Aliexpress es igual. Quien te vende no es Aliexpress, sino es una Marketplace, es una ventana de Aliexpress que simplemente pone la plataforma y le cobra una comisión al vendedor. Aliexpress funciona igual. Aliexpress es una plataforma web, la más grande a nivel mundial de B2B y de comercio online para hacer negocios y que pone su plataforma para que se congreguen proveedores chinos con importadores de distintas partes del mundo. También recuerda que si quieres que hable muchísimo más a detalle sobre Aliexpress, su creación, sus orígenes, quién es su fundador, Jack Ma, pues esta persona que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas y que actualmente se ha retirado del cargo de CEO de Aliexpress, de este holding empresarial que factura millones cada año y que lista en la bolsa de Estados Unidos y que hace poco fue noticia porque el gobierno chino impuso una sanción económica a un brazo financiero de Aliexpress holding, que es el grupo ANTS o ANTS Group, que es un grupo financiero encargado de hacer los pagos y las corazas en China principalmente. Entonces, si quieres que te hable todo esto muchísimo más a detalle, anda en mi podcast en Spotify, búscame como Roberto Emprendiendo, ya que tengo un capítulo exclusivamente sobre Alibaba y te cuento todos sus pormenores para que sepas de esta gran historia y cómo surgió esa gran empresa. Y eso pues emprendedores, estamos aquí en la plataforma de Alibaba, como te indiqué, es la plataforma B2B líder a nivel mundial y acá agrupa la mayor cantidad de proveedores no solo de China, sino de distintas partes del mundo. Es más, yo te comento antes de iniciarme en el rubro de las importaciones, tuve un negocio de exportaciones, estuve exportando artesanías y sobre ello también te lo cuento pues en mi podcast en Spotify. Recuerda que ahí siempre te hablo sobre contenido que no hablo aquí en el canal de YouTube, así que te invito ahí a que me escuches. Bien, estamos aquí entonces en la plataforma de Alibaba y tienes que saber que antes de poder tú saber cómo utilizar u operar esta página web, tienes que saber cuáles son todos los servicios que ofrece Alibaba, así que vamos a por ello. Primero yo te recomiendo que escojas el idioma inglés y en dólares americanos la moneda. Te creas una cuenta de manera gratuita, eso lo harías con tu correo y lo otro que tienes que saber es de que en esta sección de Weekly Deals que estás viendo aquí, aquí en esta sección tú vas a poder ver cuáles son los productos que están con descuentos, con ofertas cada semana, van variando estos productos. Entonces, por eso es que se llama Weekly Deals o ofertas semanales y también te va a estar sirviendo pues para que puedas saber cuáles son los productos que están tendencias según cada rubro dentro de esa plataforma. Así que acompáñame a darle un ojeado. Como estás viendo, por ejemplo, en esa categoría de Weekly Deals, aquí estamos viendo que terminan estos productos en tres días. Tenemos distintas categorías, podemos escoger aquí en Sports Entertainment, que es entretenimiento de deportes, los scooters eléctricos, estos accesorios para gimnasio desde casa, como estamos viendo. Entonces, son productos que ahorita están teniendo bastante pegada dentro de la plataforma de Alibaba. Y así puedes ir viendo, ¿no? Según cada categoría. Cargadores inalámbricos, cases, ¿no? Entonces, auriculares Bluetooth o Smartwatch, puedes estar viendo pues distintos productos los cuales tú estés interesado en importar. Pero antes de saber cómo poder operar en Alibaba, cómo es que funciona, primero vamos a contarte cuáles son todos los servicios que engloba Alibaba y por qué es que es la plataforma líder a nivel mundial de comercio B2B. ¿Por qué es la número uno? ¿Por qué no hay otras plataformas que en realidad sí hay otras plataformas B2B, pero ¿por qué esas otras plataformas B2B no son un número uno y por qué Alibaba sí lo es? Primero de ello, bajamos con el cursor en la página de inicio y aquí abajo vamos a poder ver todos los servicios que ofrece Alibaba en esta sección. El primer servicio que ofrece Alibaba, que es una ventaja competitiva versus a su competencia que no tiene este servicio, es el servicio de trade assurance. Antes, cuando tú solicitabas cotizaciones o negociabas con proveedores en Alibaba, tú tenías que hacer el pago mediante transferencia bancaria internacional y te arriesgabas pues pese a que el proveedor te puede zafar o no te envíe los productos o te envíe productos defectuosos. Ahora eso ya quedó en el olvido porque gracias al primer servicio de pago online dentro de la plataforma Alibaba que se llama trade assurance, ese que estás viendo, que es un dólar dentro de una corona gracias a trade assurance, ahorita los pagos que tú realices dentro de la plataforma Alibaba están 100% protegidos. Este es el servicio de trade assurance que solo funciona dentro de la plataforma Alibaba, por eso es que Alibaba es la más completa gracias a este sistema de pago online en la cual Alibaba actúa como intermediario, como garante y no suelta el dinero al proveedor hasta que tú no hayas recibido los productos o des la confirmación que lo hayas recibido, ya que cuando tú haces el pago por Alibaba a través de trade assurance lo que vas a hacer es, ok, pagas con tu tarjeta dentro de la plataforma de Alibaba, ya no tienes que ir al banco, no sales de tu casa, todo de manera online, digital y una vez que le haces el pago Alibaba le notifica al proveedor y este tiene que preparar el pedido y una vez que se genera tu orden de pago de trade assurance se va a extender un plazo aproximadamente entre 30 a 60 días dependiendo del medio de envío en el cual dentro de ese plazo tú tienes que indicar pues si es que has recibido los productos y si es que no indicas nada Alibaba por sentado que ya has recibido los productos y por ende cierra esa orden la da como finalizada y libera el dinero al proveedor es súper práctico y protege tanto al comprador que en ese caso somos nosotros los importadores y así el vendedor pues le da mayor garantía para conseguir más potenciales clientes que sean interesados en sus productos para este servicio de trade assurance que tú estás viendo no es gratuito que tiene un costo una comisión aproximadamente el tres por ciento entonces calcula tú cuando vayas a hacer una compra un pedido por Alibaba lo que vas a pagar con los productos el shipping lo que es el costo de envío calcula una comisión adicional de tres por ciento en el caso que uses ese medio de pago y ese es el medio de pago que yo siempre recomiendo a todos mis alumnos que inician el mundo de las importaciones usen ese medio de pago al momento que contacten a proveedores en la plataforma de Alibaba así que anoté a ser de pita de oro trae y asuras es el medio de pago electrónico de Alibaba que solo funciona adentro de su plataforma y es el cual te va a permitir a ti trabajar con proveedores y tener tu dinero pues resguardado porque Alibaba actúa como intermediario bien pues emprendedores una vez que ya les he explicado cómo es que funciona el principal servicio de Alibaba que es trade assurance el pago cien por ciento electrónico y súper seguro el cual yo siempre recomiendo a mis alumnos que utilicen esta forma de pago al hacer sus importaciones dentro de la plataforma de Alibaba ya que con eso tu pago va a estar cien por ciento protegido y ante cualquier eventualidad siniestro que los productos se vayan defectuosos puedes solicitar un reembolso parcial o total otro de los servicios que tenemos por parte de Alibaba es el de payment solutions eso más que todo funciona en países de Norteamérica como Estados Unidos o Canadá los cuales Alibaba te financia el proceso de operación de importación de Alibaba te da un préstamo para que tú con ese préstamo tengas el capital y le pagues al proveedor y vas pagando una cuota mensual más intereses para eso sirve de otro servicio que aquí en Perú todavía no está disponible o en algún otro país Latinoamérica tampoco no está disponible otro de los servicios que tenemos por parte de la plataforma Alibaba es ese estamos viendo el inspection solution es un servicio también novedoso en el cual te va a permitir a ti solicitar la inspección de los productos antes de que se embarque ojo que no es un servicio inspección completo y así deseas un servicio inspección completo eso lo puedes contratar con una agencia inspección dedicada no a ese tema de los servicios de inspección tanto de fábrica como de los productos o si deseas puedes contratarlo con un agente de carga internacional por ejemplo de aumento los agentes de carga internacional con los que yo trabajo y con los que tengo convenio con mi consultora tienen agentes de inspección tanto de fábrica como de los productos ahí en China entonces tú puedes solicitar ese servicio obviamente con un costo adicional pero si no también puedes solicitar este servicio de Alibaba que es un poco más básico por ejemplo arranca desde 48 dólares no eso lo que es monitoreo de la producción y aquí por ejemplo te revisan todos los cajones no pero revisan una sola pieza por ítem o sea por producto ok si pides cinco productos distintos y de cada uno de esos productos pide 100 unidades no de cada producto o sea 500 unidades pues en total ok no te van a revisar las 500 unidades sino te van a revisar no sólo cinco unidades ok a lo mucho otro de los servicios por parte de Alibaba es este inspección que ya no lo revisa un personal de Alibaba no porque acá dice Alibaba Service Team si no lo revisa una agencia de inspección internacional ya tercerizada como Bruberitas Channel Group o SGS Group ok para este servicio de Inspection Service que ya cuesta 118 dólares aquí ya revisan más cantidad ok pero como te digo aquí revisan los productos no es que vayan y inspeccionan al proveedor pues para verificar que sea un fabricante y no sea un distribuidor o no sea un trader entonces eso es un poquito más básico y eso como tú lo incluyes esto tú le indicas a tu proveedor que te lo incluía en tu orden de trade assurance antes de que tú hagas el pago al proveedor te incluyes el servicio de monitoreo o inspección de los productos y el último servicio que ofrece Alibaba dentro de su plataforma que ya estás viendo pues es una plataforma muy completa porque te da el contacto de los proveedores te ofrece la plataforma para negociar interactuar con ellos te ofrece el medio de pago que es 100% seguro te financia la importación si es que estás en Estados Unidos o en Canadá hace el servicio de inspección de los productos y ahora el último servicio que es lo más importante te brinda la logística no en el caso pues que quieras solicitar un costeo logístico para el envío de los productos sea vía aérea o sea vía marítima ahora en este caso de lo que es el último servicio que es Ocean and Airshipping que estamos viendo yo te recomiendo que en el caso pues que tú quieras hacer una importación marítima si ya eres suscriptor y seguidor mío de mis antiguos vídeos sabrás pues que no te recomiendo que contrates el servicio de flete marítimo o el sea shipping dentro de la plataforma Alibaba o con el proveedor nunca haces esto porque te va a salir mucho más caro los gastos operativos de importación cuando tú hagas una importación marítima yo te recomiendo sólo cotiza a precio FOB nada más cotiza a precio FOB con el proveedor y tú por tu cuenta cotiza el flete marítimo más los gastos de importación con un agente de carga aquí en destino el país donde te encuentres si yo me encuentro en Perú estás en Chile en México en Colombia igual tienes que hacer lo mismo porque es la misma metodología que aplica el proceso de importación para los países de Latinoamérica lo único que varía es el tema de las regulaciones o permisos especiales que se tienen que presentar ok entonces si no sabes más que todo cómo hacer una importación marítima cuáles son los costos involucrados estoy está dejando un videíto por aquí arriba en el cual ya ahí lo explicado muchísimo más a detalle cuáles son todos los costos involucrados al hacer una importación marítima entonces como te está diciendo no este servicio logístico te va a permitir cotizar tanto el flete marítimo como el flete aéreo ojo que para países latinoamérica flete marítimo ya sabes aquí no te recomiendo y el flete aéreo puede que te salga como puede que no eso ya va a depender pues de tanto de la misma plataforma y el proveedor que haya proveído los datos de la carga no medidas dimensiones peso volumen etc entonces si no ha proveído mucha información entonces no se te va a calcular lo que es el flete aéreo y vas a tener que negociar con el mismo proveedor pues para que te haga este cálculo los términos para que sepas eso ya lo hemos visto en anteriores vídeos no para aquellos que recuerden el sl fsl a ver dale pausa este vídeo y déjame abajo en los comentarios si recuerdas cuál es la diferencia entre el sl y fsl te espero bien entonces una vez que ya has comentado ahí las diferencias pues que espero que ya lo hayas hecho si no sabes qué es la diferencia entre el sl y fsl te explico brevemente fsl es cuando tú contratas o alquilas el espacio entero del contenedor para llenarlo con tus productos entonces esto más que todo son para importadores que tienen buen capital no y quieren llenar todo un contenedor de sus productos y el sl es cuando ocupas un pequeño espacio dentro del contenedor pero ese no va a ir vacío sino va a ir compartiendo carga con otros importadores ok lo que se conoce como carga consolidada la mayoría de importadores no que hacen sus importaciones marítimas sus primeras importaciones marítimas inician con el sl pero no todos tienen el capital pues para llenar un contenedor entero ya que para llenar un contenedor entero la inversión mínima sólo de productos puede estar entre 30 mil a 40 mil dólares como mínimo sólo de los productos sin contar tributo flete y gastos de importación visto ya todos los servicios que ya estás viendo pues por eso alivada es la número uno de la plataforma número uno el líder a nivel mundial de ecommerce b2b de negocios con negocios entonces ahora vamos a explicar después cómo es que funciona cómo se usa esta plataforma de manera súper práctica y son emprendedores estamos aquí ya en la plataforma de alivada pues para explicarte la operatividad cómo se usa cómo se maneja esta plataforma todavía están enseñando los tips básicos y sobre todo importantes que tienes que saber así que no olvides dejarme ese poderoso like suscríbete si ha llegado a hacer esa parte del vídeo y aún no estás suscrito que estás esperando a mí me ayuda muchísimo ya que te puedo seguir brindando contenido de calidad cada semana gracias a los likes de las interacciones comentarios y sobre todo tu suscripción porque eso me ayuda para llegar a muchísimas más personas con contenido de calidad bien entonces nosotros vamos a hacer una breve búsqueda por ejemplo uno de los productos de los cuales yo ya he hecho un anterior vídeo es estos candaditos inteligentes a los cuales incluso ya estoy asesorando a varios alumnos con sus importaciones de estos productos quizás aquí en perú es sobre ese producto te doy la pepita de ahora nota la nueva es restringida así que puede ingresar libremente al país sin restricciones entonces ok hacemos la búsqueda del producto yo te recomiendo que la página siempre la configures en idioma inglés como estás viendo english no y la moneda en dólares americanos el producto búscalo en inglés y aquí al lado izquierdo como estás viendo estas categorías primero filtramos por trade assurance ya sabes que es trade assurance no y el segundo filtro que yo siempre recomiendo es filtrar por verified supplier ok que es verified supplier te voy a estar explicando ahora bien el sello o el filtro de verified supplier cuando un proveedor que tú veas tiene ese distintivo de verified supplier quiere decir que ese proveedor ha pagado para ser auditado e inspeccionado tanto su fábrica como su control de calidad o de producción de los productos por una agencia de inspección internacional como guru veritas sgs group intertech o china grupo entonces eso quiere decir que es un proveedor que ya ha sido auditado por una agencia de inspección internacional por ende le dan muchísimo más peso ya que sus productos y en estándares de fabricación internacional y por ende el proveedor es muchísimo más confiable entonces yo siempre te recomiendo que cuando busques productos filtres por trade assurance y de preferencia por verified supplier ahora te puede pasar que algunos productos que tú veas de proveedores que son ver el fall supplier es un poco más altos sus precios de aquellos otros proveedores que no son ver el fall supplier es normal no que entonces porque obviamente los ver el fall supplier han sido auditados y por ende siguen estándares de calidad internacional entonces yo te recomiendo que trabajes con ver el fall supplier pero ya tú tomas la decisión puedes trabajar con aquellos proveedores que no son ver el fall supplier no quiere decir que el producto sea malo pero si una menor calidad ok yo he trabajado con proveedores que no son ver el fall supplier no he tenido problemas pero sí pues el tiempo de vida de los productos que generalmente por ejemplo con un proveedor de ver el fall supplier nada una garantía un tiempo de vida un año no con un proveedor que no era el fall supplier tiempo de vida pues era de tres meses cuatro meses algo mucho ok eso no que dice que el producto sea malo sino que tiene el menor tiempo de vida o menor calidad la calidad es un poquito más baja bien entonces parte de otro de los filtros que también te recomiendo es de que aquí en el precio siempre estipula un precio mínimo y un precio máximo yo por ejemplo pongo cero y si has visto mis últimos vídeos y yo siempre recomiendo no se hace iniciar con tu negocio importaciones te recomiendo pues que no traigas productos que valen 50 100 dólares ahí en china porque va a ser una lenta rotación van a tener una lenta rotación o va a ser la venta un poco lenta entonces yo te recomiendo si vas a ser tu primera importación trae productos que cuesten menos de 10 dólares allá en china menos de 10 dólares entonces aquí por ejemplo esos candaditos como estamos viendo están entre 9 a 11 dólares 12 a 15 7 a 10 entonces vamos a ponerle precio promedio 8 dólares aquí ok entre 0 y 8 dólares y lo ponemos aquí en ok perfecto y aquí ya no va a salir no un poquito más filtrado la búsqueda bien parte de otro de los filtros que también te recomiendo y te voy a estar explicando desde que ahora arriba ha implementado una nueva opción en la cual tú te puedes saltar el proceso de negociación y cotizar con el proveedor te saltas eso ya que eso toma tiempo te puedes cerrar tranquilamente una semana entre lo que estás negociando cotizando no ir relajando precios con varios proveedores entonces si te quieres saltar todo ese proceso existe una opción que ha lanzado y va que es esta que se llama ready to ship de esa que estás viendo aquí ok entonces cuando tú veías aquellos productos que son ready to ship quiere decir que estos productos están listos para embarcarse y ahí automáticamente se te calcula el costo envío en base a la cantidad que vayas a escoger entonces esos productos que tú veas que son ready to ship más que todo pues se recomienda en el caso que tú vayas a embarcar de china hacia eeuu ya que si vas a enmarcar de china perú a ese es el envío que te calculan ready to ship no que te calcula la misma plataforma libán suele ser un poco más alto del promedio entonces vamos a ver el primer la primera publicación el primer post no por ejemplo el proveedor es este shenshen yuanghan electronic seo ltd ok entonces company limited no está en la región de shenshen no y lo que es el rubro electrónica generalmente así se llaman los proveedores siempre primero en la región luego el nombre del proveedor y luego el rubro en el que están dedicados no electrónica calzada o ropa etc de china el proveedor ocho años en aliaba proveedor verificado trade assurance y esos diamantitos te indica la cantidad o el nivel de transacciones que ha realizado ha recibido pagos el proveedor por trade assurance cuanto más diamantes es mejor ojo no te vayas a confundir ok los diamantes no son las calificaciones más abajo como aquí estás viendo aquí salen las calificaciones 4.8 estrellas sobre 5 está muy bien no y en los últimos seis meses ha recibido 82 transacciones por montos de 60 mil dólares lo cual está muy bien vamos a abrir la publicación entonces para que la puedas ver y por ejemplo este producto que es este candadito inteligente ves que aquí dice ready to ship entonces cuando dice ready to ship es producto que están esto y que alivada te calcula automáticamente el costo envío dentro de la misma plataforma entonces por eso que te decía no te recomiendo en el caso de césar que en perú un país de latinoamérica utiliza ready to ship más que todo ready to ship se utiliza lo que es de envíos de china hacia eeuu porque como estás viendo aquí donde dice ready to ship no el envío para perú por ejemplo por ups como estás viendo es de 106 dólares por sólo dos candaditos es carísimo pues no sale a cuenta y si tú le has creído aquí en este medio de envío para que nos aparezca otras opciones por ejemplo no salen no bueno dos modalidades de ups sólo sale ups pero en otras publicaciones o en otros productos te va a salir de hl fedex a salir alivaba parcels que es el propio servicio logístico alivaba entonces como estás viendo es demasiado caro en cambio qué pasaría si envío estos dos candaditos que estamos viendo que aquí sale dos candaditos que es el pedido mínimo guardar el m o q el mínimo moral quantity que es la cantidad mínima de pedido que solicita cada proveedor para poder enviarte los productos entonces si es que yo cambio el envío de perú hacia eeuu ya no me va a estar saliendo 106.8 si no va a estar saliendo 33 dólares por la misma empresa courier que es ups como está bien entonces muchísimo más barato pues no entonces enviar los candados de china a perú cuesta más de 100 dólares pero enviarlo de china a eeuu cuesta 30 dólares es muchísimo más económico entonces los productos que sean ready to ship eso yo lo recomiendo sólo en el caso pues que vayas a enviar productos de chinas y eeuu si vas a hacer importaciones directas de china a perú al país donde te encuentres aquí en latinoamérica tienes que hacer el proceso formal no el proceso convencional que es enviar una solicitud de cotización o negociar con varios proveedores que te rebajan el precio y escoger con cuál vas a trabajar entonces hay una estrategia en mi curso y yo explico en la cual como tú puedes reducir los tributos legalmente en tus importaciones y es justamente también parte de una estrategia en la cual yo explico en el caso pues que te quieras ahorrar tributos y sobre todo aquellos productos en los cuales te sale un costo envío muy elevado no como estás viendo por ejemplo aquí te sale el costo envío demasiado elevado con una estrategia que explico en el curso yo te voy a estar enseñando cómo es que tú te puedes ahorrar tanto los costos de envío como lo que es el tema de los tributos bien entonces ahora que ya sabes cuál es la opción no de ready to ship cómo es que funciona no ya sabes principalmente hacia eeuu ya que para perú nos hay no salir muy elevado el costo envío entonces lo que yo te recomiendo es quizás aquí en perú o en otro país latinoamérica y quieres hacer la importación directa de china del país donde te encuentras al país vecino hacer el proceso convencional que es lo que vamos a ver ahora pero más información sobre ese producto lo podemos ver aquí en la parte inferior no por ejemplo aquí te salen ya detalles técnicos las medidas del producto por ejemplo tiene este candado inteligente esa prueba de agua tiene certificación ip65 lo cual está muy bien el empaque con el producto en sí pesa 400 gramos como estamos viendo no y aquí tienen las medidas del candadito no el de aluminio y cómo es que funciona no imagino que estos candados son recargables no lo cargas no y te funcionan por determinado tiempo como estás viendo tiene una batería de 60 miliamperios batería de litio lo cual está muy bien y aquí estamos viendo no es un producto recargable y sobre todo con tu huella dactilar súper novedoso y no necesitas llaves si no es simplemente con la huellita entonces una vez pues que tú ya has revisado toda la información del producto lo siguiente es ok como nosotros vamos a contactar a los proveedores es con el proceso tradicional que es enviándole una solicitud de cotización o se escribe como lo que es el rfq que es la request for quotation que te voy a dejar por ahí abajo te voy a dejar ok entonces request for quotation es la solicitud de cotización que se envía el programa vamos a dar clic en este botón que dice contact supplier y esta es la opción tradicional lo que entonces como te digo no todos los productos son ready to ship ese hemos tenido la suerte que si es ready to ship pero la mayoría de productos no son ready to ship entonces se hace el proceso tradicional que es enviar una solicitud de cotización a varios proveedores como mínimo a tres proveedores yo te recomiendo el mismo producto para que compares precios y shipping con su envío y esperar pues que el proveedor te responda a negociar con ellos una rebaja pierde ficha técnica fotos vídeos del producto e ir negociando hasta que tú decidas con cuál proveedor vas a trabajar y aquí es donde le vamos a estar enviando un mensaje por ejemplo yo quiero solicitar 50 unidades de estos candados y el mensaje tiene que ser en inglés ok no en español y no en chino obviamente no no tienes que manejar chino tiene que ser en inglés así que vamos a redactar un breve mensaje ya volvemos bien entonces ya hemos regresado redactando el mensaje un breve mensaje pues al proveedor recuerda que si tú quieres tener una plantilla formal una solicitud de cotización detallada que yo utilizo para mis importaciones y que mis cientos de alumnos que han sido capacitados en el curso también lo hacen para sus importaciones esta plantilla la tienes de manera gratuita al participar de mi máster virtual importaciones el curso de importaciones más completo del país solicita más información los links los tienes en la descripción curso virtual curso presencial personalizado que lo hemos lanzado ya tenemos por segundo mes consecutivo todo el mes copado con clases personalizadas que yo estoy dictando pues a varios emprendedores aquí en nuestra oficina en lima perú súper agradecido como ustedes y sobre todo pues agradeció mil veces que tú le das like a este vídeo y sobre todo suscríbete que eso me iba a parecer llegando muchísimas más personas con contenido de calidad entonces ese breve mensaje lo hemos puesto encima o mío me gustaría pedir 50 piezas para lima perú envíame el precio unitario con tu oferta final y cálcula me el shipping no el costo envío por fex hoy un pie es lo que envíame fotos y vídeos a mi whatsapp muchas gracias mister robert entonces realmente eso es algo básico es algo siempre no por eso te digo si deseas una plantilla más formal más detallada aunque sea un poco más profesional está disponible dentro del curso y otra opción muy importante no olvides siempre marcar este casillero siempre tenerlo marcado porque eso quiere decir que si a ese proveedor que tú le vas a enviar la cotización no te responden las 24 horas esa cotización se va a estar enviando a otros proveedores del mismo producto en este caso de los candados inteligentes entonces el proveedor está forzado pues a responder de para no perder esa potencial venta llegamos aquí clic en sentín corinado que es enviar la cotización ahora mismo y listo nuestra solicitud de cotización ya ha sido enviado entonces es así de sencillo como estás viendo ahora lo que hemos hecho tú tienes que replicarlo como digo mínimo tres proveedores si puedes cinco proveedores distintos muchísimo mejor ya que vas a poder comparar precios costos envíos calidad de atención del servicio en las fotos del producto los vídeos del producto que tal es la calidad del producto entonces ahí tú vas a estar comparando bien para que no sea muy largo este vídeo vamos a estar haciendo una segunda parte en la cual te voy a estar explicando pues cómo es el proceso de pago dentro de la plataforma de alibaba por tres unas cómo es el tema de la negociación y sobre todo cómo hacer una importación real paso a paso dentro de la plataforma de alibaba no tanto de estos candados o algún otro producto aunque vamos a seguir con la temática de los candados pues para que lo puedas ver así que si este vídeo llega a los 500 likes apóyame pues con ese like estaré haciendo la segunda parte donde te estaré explicando cómo hacer el proceso de pago cómo es la forma de traer acciones como es que funciona como cotizar negociar con los proveedores no para que tienen el mejor precio y sobre todo cómo hacer la importación real y lo más importante hacer el costeo de esta importación pues para ver si va a salir rentable suscríbete déjame ese por eso ya hay recuerda servito llega a los 500 likes haremos la segunda parte de este tutorial no de cómo es que funciona alibaba o que salió pero pues que el vídeo te gusta y su familia emprendedora espero que el vídeo de hoy les haya gustado recuerda que si o si déjame ese poderoso like sobre todo suscríbete si aún no estás hecho ese contenido me toma muchísimo esfuerzo y tiempo crearlo para darte a ti de manera gratuita así que agradecería también que se lo compartas con familiares y amigos que quieren iniciarse en el mundo de las importaciones esto ha sido todo por hoy así que te veo un siguiente vídeo